Mujer ideal, la que llego a mi vida, la que lleno el vacío de mi corazón, la que sin ti no vida. Eres la mujer ideal, la que llego a mi vida, la que lleno el vacío de mi corazón, la que sin ti no vida. El cielo me viene pidiendo que se la lleve, pero yo no quiero llevársela, porque ella se enamoró de mí y yo de ella. Esa estrellita la quiero, esa estrellita la amo, para mí es como el universo. Eres la mujer ideal, la que llego a mi vida, la que lleno el vacío de mi corazón, la que sin ti no vida. Eres la mujer ideal.